Buenas hoy es 28 de agosto del 2021 mes de la nostalgia en Uruguay Sudamérica puerta del Mercosur, las noticias acaesteros son de un socio de BBAC que la componen Daimler Benz Guili Group, Volvo Bike y el de nuestra noticia Ginlong. Las ventas de Ginlong de autobuses de nueva energía alcanzaron nuevos máximos agosto de 2021 según las últimas estadísticas, China vendió 19.373 unidades de autobuses de nueva energía de 7 metros de longitud o más de enero a julio. En el mismo periodo, Yutong vendió 4.409 unidades de autobuses de nueva energía con una participación de mercado del 22,76%. BID ocupó el segundo lugar con un volumen de ventas de 2.341 unidades de autobuses de nueva energía y una participación de mercado del 12,08%. CRRC Eléctrico ocupó el tercer lugar con un volumen de ventas de 1.845 unidades de autobuses de nueva energía y una participación de mercado del 9,52%. Ginlong vendió 1.399 unidades de autobuses con una participación de mercado del 7,22%, ocupando el cuarto lugar del mercado. En julio, el volumen de ventas de China de autobuses de nueva energía alcanzó las 2.619 unidades. En el mismo mes, Yutong vendió 665 unidades de autobuses de nueva energía con una participación de mercado del 25,39%. CRRC Eléctrico ocupó el segundo lugar con un volumen de ventas de 427 unidades de autobuses de nueva energía y una participación de mercado del 16,30%. Yutong vendió 420 unidades de autobuses con una participación de mercado del 16,04%, ocupando el tercer lugar en el mercado. Según el Plan de Desarrollo de la Industria de Vehículos de Nueva Energía 2021-2035, se harán más esfuerzos para promover el desarrollo sólido y sostenible de la industria de vehículos de nueva energía. Como empresa orientada a la tecnología, Yutong se compromete a realizar innovaciones tecnológicas y reducir las emisiones de carbono. Hasta ahora, los autobuses Yutong equipados con baterías de titanato de litio han demostrado plenamente su alta fiabilidad. A principios de 2021, Yutong New Energy Testing Center aprobó con éxito la evaluación del Servicio Nacional de Acreditación de China para la evaluación de la conformidad CNAS exentando una base sólida para la I+.D. de la empresa y la fabricación de nuevos productos. Además, Yutong ya ha sido calificado para probar autobuses de celda de combustible de hidrógeno. A principios de este año, los autobuses de pila de combustible de hidrógeno de Yutong comenzaron a funcionar en Buay, Mongolia Interior, y pasaron con éxito una serie de pruebas rigurosas en condiciones de trabajo difíciles. Yutong ha sido incluido en 2021 Guangdong Standardized Pilot Enterprise y también ha sido certificado por Guangdong Engineering Technology Research Center, además, ha ganado el Centro de Investigación de Ingeniería de Ahorro de Energía y Seguridad de Vehículos de Guangdong New Energy y el Proyecto de Gestión Confiable del Premio de Tecnología de Calidad de la Asociación de Calidad de China. Los autobuses de nueva energía de Yinlong han llegado con éxito a Chongqing, Pansigua, Benshi, Fusou y Xiongan. Fuente. www.chinabuses.org Hasta aquí las noticias de transporte y energías limpias web node.es Uruguay Sudamérica Puerta del Mercosur Paciencia, todo va bien Aguanta corazón Familia Uruguaya Quédate en casa Por conciencia social cristiana y humana Quédate en casa Bendiciones acaesteros Gracias a Dios